¿Vas a aprender video o vas a hablar así? Ahí está, ahí está, súper. ¿Ella es Bárbara? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron, lastimosamente coincidió un evento que teníamos en la hora del almuerzo y se extendió un chiquitito de tiempo la reunión. Pero nada, quiero un poco agradecerles primeramente por estar acompañándonos el día de hoy. Este es casi como uno de los últimos eventos del día, entonces sabemos que todo el mundo está un poco cansado ya, pero bueno, igual creemos que es una buena oportunidad para seguir dialogando sobre este tema y tratar de encontrar soluciones conjuntas. Entonces, quizá vamos a tratar de acelerar lo más posible nuestras intervenciones para poder escuchar feedback si fuera el caso. También quiero agradecerle a toda la gente que está acá presentando. Ahí está Bárbara, que está también sumándose. Todos estamos, después de muchos paneles, ya también un tanto cansados, pero súper contentos de encontrarnos después de mucho tiempo realmente, de manera presencial. Entonces, un poco para no alargar tanto la introducción, yo querría contextualizar sobre dos temas. El primero es un poco presentarnos como grupo. Este es un panel que busca representar el trabajo de Al Sur. Nosotros somos, nosotros, somos un consorcio de 11 organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico también, que desde América Latina un poco buscamos conjuntamente fortalecer los derechos humanos en el entorno online, en el entorno digital de nuestra región latinoamericana, ¿verdad? Y tenemos una interesante configuración, tenemos representantes de organizaciones de distintos países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Paraguay y Panamá. Y, no solamente pensando geográficamente en esos países, sino también de que muchas de esas organizaciones, de las organizaciones que conformamos al sur, tienen también una proyección y actuación regional. Entonces, realmente se busca y se tiene un poco una, un eye bird view, como le dicen en inglés, ¿verdad? Dentro del territorio latinoamericano. Y un poco la razón por la cual estamos desarrollando este panel fue, por un lado, porque vimos una oportunidad con el tópico de CPD Pelátam al respecto de inteligencia artificial y lo conectamos un poco con un informe que lanzamos el año pasado y que aborda esta temática del reconocimiento facial particularmente en nuestro continente. Entonces, para lanzar un poquito más de contexto, para dar un poco más de contexto, la investigación tuvo una fuerte, digamos, o se concentró fuertemente en arrojar un poco de luz, ¿verdad?, al respecto de cómo los sistemas de reconocimiento facial han avanzado en América Latina desde el ámbito estatal. Si bien, obviamente, como organizaciones reconocemos e identificamos los problemas y los peligros de iniciativas privadas que también incorporan reconocimiento facial dentro de sus políticas privadas, ¿verdad?, esta investigación en particular tuvo un foco específico en identificar las iniciativas estatales, sin excluir, en todo caso, la enorme presencia del sector privado al respecto del lobby y al respecto de la provisión de estos servicios. Pero, de todas maneras, el foco va más hacia lo estatal, ¿verdad?, y el rol del Estado en la implementación de este tipo de sistemas. Por último, también, ¿verdad?, para dar un poco de contexto, fueron mapeadas un total de 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial en nueve países latinoamericanos y que, si bien nos estamos diciendo que esta es la lista total de sistemas que existen en la región, pueden haber un poco más, obviamente. Este fue un importante esfuerzo de mapeo de nuestras organizaciones y creemos que da una idea bastante concreta, ¿verdad?, y son cifras que sirven para tener una idea un poco del panorama latinoamericano en este tema en particular, ¿verdad?, en reconocimiento facial específicamente. Todos sabemos, ¿verdad?, los principales temas que se invocan cuando se busca justificar este tipo de sistemas, está muy relacionado a temas de seguridad pública y vigilancia, y esto es algo que nuestra investigación también identifica. La mayoría de los sistemas está asociado a ese tipo de políticas, pero también encontramos cuestiones de transporte, migración y también asistencia social, ¿verdad? Entonces, sí, como somos muchas organizaciones, aquí no estamos la totalidad de las, los y los representantes de Al Sur, sí estamos unos cuantos. Entonces, lo que decidimos un poco es hacer preguntas específicas para un poco aprovechar al máximo la experticia de cada uno y también dar una oportunidad para contar qué otras cuestiones se han visto por fuera de este reporte, ya que ha pasado un año. Entonces, obviamente la tecnología va avanzando, no muchas veces en la mejor de las direcciones. Entonces, creo que es una interesante oportunidad también para actualizar sobre algunos de los sistemas que incluso se mapearon en ese entonces y ver cómo están los mismos, ¿verdad? Y también un poco, digamos, como somos organizaciones de la sociedad civil, las que estamos acá sentados, las que estamos acá sentades, la idea es un poco reflexionar sobre nuestro rol, ¿verdad? A la hora de acompañar y a la hora de entender este tipo de sistemas, ¿verdad? Cuáles son las exigencias que tenemos que hacer y cuáles son los cuestionamientos que tenemos que seguir levantando si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, también va a haber un tiempito de reflexión sobre eso y creo que es un interesante valor agregado de este panel en particular. Entonces, entrando un poco a la primera parte de la presentación y quiero empezar un poco con Juan y luego esta misma pregunta va a ir para Dilmar y para Abdias, que, bueno, Abdias nos está acompañando desde Panamá, creo, no sé, pero bueno, PANETEC está en Panamá. Creo que una interesante pregunta que podemos hacernos un poco antes de empezar a hablar sobre el impacto, etc., es ¿qué es lo que realmente buscan hacedores de políticas públicas y los países a la hora de implementar este tipo de políticas públicas de reconocimiento facial en nuestros países? Entonces, un poco para ilustrar esa idea, quizá desde las experiencias de ustedes, Juan está representando a la organización Carisma, es una organización colombiana de derechos digitales con muchísima trayectoria y han acompañado durante bastante tiempo cualquier tipo de acompañamiento de políticas públicas que tengan un componente de tecnología para un poco dar los análisis desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, un poco la pregunta es ¿qué es realmente lo que buscan estas personas, estos hacedores de políticas públicas a la hora de implementar este tipo de sistemas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la primera pregunta, como ya Edu les contó, pues yo estoy representando a Carisma, una fundación de la sociedad civil colombiana y pues me parece que es una excelente pregunta para arrancar el panel en realidad porque es la que nos permite como tener una concepción más amplia del problema, creo yo. En la investigación que estamos presentando, se mapearon, digamos, iniciativas que tienen que ver con el reconocimiento facial y les dimos una, como las clasificamos, digamos, en función de para qué estaban operando con unos criterios que eran algunas de seguridad, otras de transporte público, otras con otros usos distintos de eso, otras de salud y creo que tal vez es una manera de clasificarlas a muy grandes rasgos, que de pronto es un esquema un poquito más simple, es pensar en tres grandes grupos que son seguridad o vigilancia policiva, que es tal vez el uso más frecuente que uno encuentra, sobre todo desde el punto de vista del Estado. Eficiencia, en términos, eso es tal vez un capítulo más cercano a los usos privados del reconocimiento facial, que los procesos sean más rápidos y más eficientes. Y por último, inclusión, que es uno que hemos visto en Colombia. Y uso estos tres grandes grupos que me parece que tal vez recogen bastante como de todas las preocupaciones que podríamos tener en torno al reconocimiento facial, porque me parece que muestran bien por qué tenemos preocupaciones al respecto del reconocimiento facial y sobre todo nos permiten hacer un argumento que me parece que es clave y es si realmente cumplen, es decir, las tecnologías de reconocimiento facial se venden o se ofrecen con la idea de que van a cumplir con esas expectativas. Mejorar la seguridad, mejorar la eficiencia, mejorar... Y creo que un punto de entrada muy potente para la discusión es pensar si realmente cumplen o no cumplen esos objetivos. Entonces, en el caso de la seguridad y la vigilancia policiva, pues algunos de los casos que hemos tenido en Bogotá, por ejemplo, incluyen el uso de... o la intención de usar reconocimiento facial en el sistema de transporte público masivo de Bogotá, que es el Transmilenio, y se encontraron, digamos, muy rápidamente cuando trataron de implementarla con la pared de que no tenían una base de datos construida para aprovechar la tecnología de reconocimiento facial. Entonces, esa promesa de seguridad que estaba ahí detrás, pues, obviamente se cayó inmediatamente. Y suele ser el caso que la respuesta que uno recibe desde el punto de vista de quienes diseñan estas tecnologías y quienes quieren implementarlas, es que eso es un problema que se resuelve técnicamente, ¿cierto? Entonces, uno crea entonces una base de datos que funcione, mejora los algoritmos de reconocimiento facial, y con eso va a garantizar, pues, cumplir con esa promesa de seguridad. Y yo creo que lo que nuestras organizaciones tienen, digamos, en el corazón de su investigación, es la idea de que las preocupaciones que nosotros tenemos no se resuelven técnicamente. Y que aunque tengamos un sistema de reconocimiento facial que funcione técnicamente muy bien y que tenga una base de datos muy completa y muy actualizada, etcétera, que es una cosa que en sí misma no es deseable, pero incluso si estuviéramos en esa circunstancia, tendríamos, de todas formas, todavía problemas con el uso de esta tecnología. Los otros casos, el de eficiencia, por ejemplo, este es un caso mucho más cercano al caso privado, pero también toca con el aspecto público, ya voy a explicar un poquito por qué. En Colombia, en Medellín, están haciendo un piloto para usar reconocimiento facial para abordar aviones con una aerolínea que se llama VivaE, que es una aerolínea colombiana. Ese piloto, y digo que tiene relación con el aspecto público, porque la base de datos biométrica que se usa en Colombia es una base de datos que ha construido la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es, por supuesto, una entidad pública. Entonces, esa entidad, que es un problema en sí mismo también, tiene la potestad de vender la base de datos o el uso de la base de datos a privados, y ha habido entonces unos primeros intentos de hacer un uso privado de esto, con la consideración de que en realidad, pues el piloto todavía está andando, no sabemos cuáles han sido sus resultados, digamos, pero con la consideración de que probablemente no ha producido más eficiencia en el proceso de, de hecho, abordar aviones. Entonces, como que se suman los argumentos al respecto de, porque esa pregunta fundacional de para qué se usa el reconocimiento facial, no está teniendo una respuesta que sea satisfactoria, ni en términos de derechos, ni en términos de practicidad. Y el último ejemplo que quiero dar, que también es un ejemplo reciente, que no alcanzó a salir en este reporte, pero vamos a hacer publicaciones de eso en la página web de Carisma, también los invito a que la conozcan, es el esfuerzo que hubo por abrir la posibilidad de usar reconocimiento facial para cambiar el lugar de votación en Colombia. Tuvimos, como seguramente saben, elecciones presidenciales hace poco, y la registraduría abrió la posibilidad de que los ciudadanos usaran reconocimiento facial a través de la página para cambiar el puesto de votación en el que estaban registrados y pudieran actualizarlos si es que se habían mudado o si querían votar en otro lugar. Esa tecnología, pues, por un lado funcionó muy mal, hicimos un derecho de petición a la registraduría para pedir información y encontramos que hubo más casos en que no fue exitoso el proceso que casos en que el proceso fuera exitoso. Los números son como 8 mil casos de éxito y 9 mil casos de fallas por distintas razones, falsos positivos y procesos que no fueron completos, personas que no estaban en la base de datos, etc. Pero entonces, traigo este ejemplo, me parece que también es muy potente porque es un ejemplo pensado para que haya más inclusión, ¿cierto? La idea que tenía o con la que la registraduría vendió este uso del reconocimiento facial fue decir hay un montón de personas que no se pueden acercar a los puestos físicos de la registraduría o que no pueden, por alguna u otra razón, completar el proceso atendiendo, pues, físicamente al lugar y entonces a ellos les vamos a ofrecer una alternativa distinta de manera que sea más fácil para todos completar este proceso democrático tan importante y lo que acabó pasando es que fue una promesa vacía. Muchas personas se quedaron con la expectativa de usar esa tecnología para poder cambiar de lugar de votación y se quedaron efectivamente sin votar. Entonces, quedaron, pues, personas excluidas del sistema porque estaban contando con poder cambiar su lugar de votación y la registraduría estaba contando con que ese sistema iba a funcionar y, pues, acabó excluyendo a personas en vez de incluyéndolas. Entonces, de nuevo, un caso en que se hace una promesa de que el reconocimiento facial va a servir para una cosa en particular y tienen, en últimas, la consecuencia opuesta y, en este caso, la consecuencia opuesta con algo tan delicado como el derecho al voto. Entonces, pues, sí, tres ejemplos nuevos como para que lo pensemos un poco más. No quiero demorar más mi intervención, pero de pronto se puede empezar la conversación. Gracias, Juan. Creo que acá, si bien nosotros como organizaciones muchas veces tenemos mucho cuidado en que el discurso de la eficiencia sea únicamente lo que se trata a la hora de decidir si es que vale la pena un sistema o no. Acá creo que Juan dio un muy buen ejemplo más de que incluso ese argumento, que en teoría es la base para implementar este tipo de sistemas, termina no siendo cumplido en la mayoría de las veces realmente y por lo menos en la mayoría de las políticas que nosotros hemos, digamos, mapeado a lo largo de los años. Ese discurso de la eficiencia nunca termina siendo cumplido tampoco, pero sigue siendo utilizado. Entonces, ¿qué vieron en Perú, Dilmar? Cuéntanos un poco. Dilmar, perdón, estoy siendo un mal moderador. Dilmar es el director ejecutivo de Hiperderecho, una organización de Perú, ¿verdad? Entonces, ahí nos cuenta un poco más de su contexto. Muchas gracias por la presentación, encantado de estar con todos en este panel. Y bueno, para empezar, cuando conversamos sobre tecnologías de reconocimiento facial, como mencionaba Eduardo, hay que tomar en cuenta que estamos en Latinoamérica, donde mucha de la sociedad está dispuesta a sacrificar modificar algunos derechos en miras de una supuesta seguridad prometida. Somos un poco los aguafiestas, los que caen pesados cuando comenzamos a indagar estos temas. Entonces, para responder la pregunta y por qué es que lo utilizan y lo implementan en Perú, lo voy a hacer a partir de un caso que nosotros investigamos. En el año 2019, más o menos, un alcalde de un municipio en Lima muy populoso, que tiene un emporio comercial muy grande, comentó que estaba implementando tecnologías, cámaras, con un sistema de reconocimiento facial para nuevamente, para garantizar la seguridad en el emporio y se pueden identificar personas que pueden estar requeridas por la justicia y todo ello. Entonces, una vez que esta información llegó a nosotros, presentamos una solicitud de acceso a la información pública a la municipalidad, pues requiriendole, entre otros, la información de, por ejemplo, cuántas cámaras tienen dentro del distrito, de estas cámaras, cuántas tienen la tecnología de reconocimiento facial, cuál es su ubicación. También pedimos si es que tienen informes que validen su compra y tengan análisis de impacto en materia de derechos humanos, que tengan directrices sobre su uso, sobre los protocolos, sobre cómo es que se van a tratar los datos personales biométricos recogidos a través de la cámara. La información sobre esta base de datos, que si es una cámara que tiene reconocimiento biométrico, generaría una base de datos sobre las especificaciones técnicas de la cámara, los responsables de su utilización, almacenamiento, qué medidas de seguridad tienen o no tienen. La respuesta de la municipalidad demoró en llegar, pero nos respondieron cuestiones técnicas y relacionadas a las cámaras. Nos dijeron que sí, que dentro del distrito tienen 184 cámaras, de las cuales nueve tienen tecnología de reconocimiento. Nos mostraron ciertas especificaciones técnicas, cuál es el tipo de cámara, cuánto tiene de zoom, cuánto cubre, si es estática, si es móvil. Pero la información relativa a informes de compra, a contratos o análisis de impacto en derechos humanos, protocolos sobre su uso, nos dijeron que o no la tenían o era información reservada que no le podían entregar porque era información sobre seguridad ciudadana y por tanto no era de acceso público. Que dicho sea, pasó muchas municipalidades en un inicio también rehusaban el entregar la ubicación de las cámaras porque decían que es una cuestión de seguridad pública, no podemos decir dónde están nuestras cámaras. Este caso, como ya está negativa, la llevamos a la autoridad de transparencia y menos mal la autoridad de transparencia peruana nos dio la razón y le ordenó a la municipalidad de que justamente le entregue toda la información que le requerimos, ubicación de las cámaras, si es que tienen los protocolos, si es que tienen los informes, si es que tienen directrices sobre su manejo, sobre su uso y la respuesta de la municipalidad fue que nuevamente nos dieron la ubicación de las cámaras pero la demás información no la tenían. O sea, ellos al utilizar la política de supuesta seguridad ciudadana en miras a protegerla no tenían informes que lo validen ni nada relacionado que pueda sustentar la toma de esta decisión pública. Entonces, en tanto, la municipalidad nos dijo que no tenía ninguna directriz, por ejemplo, como ordena la Ley de Protección de Datos Peruana que cuando tú estás tratando datos personales y los datos biométricos en Perú son datos sensibles, te piden que tengas protocolos, directivas, identificados a los funcionarios específicos, medidas de seguridad y la municipalidad nos confesó que no tenía nada de eso. Entonces, nosotros hicimos una denuncia a la Autoridad de Protección de Datos Peruano diciéndole, mira, a la municipalidad tiene cámaras de reconocimiento facial, nos lo ha dicho, pero no tiene directrices, directivas y no cumple con nada de la directiva de seguridad al tratamiento de datos sensibles que son los datos biométricos del rostro, investiga y si corresponde sanciona. Entonces, la Autoridad de Protección de Datos Peruana comenzó a hacer un proceso de investigación, se entrevistó, citó a la municipalidad y todo ello y luego del procedimiento administrativo, que es en este caso de fiscalización, nos notificaron cuál fue el resultado de esta fiscalización y qué es lo que había resultado o qué le comentó la municipalidad. La municipalidad le dijo, mira, sí, efectivamente, tenemos 184 cámaras, digamos, normales, comunes y nueve que tienen reconocimiento facial, pero estas cámaras están instaladas, pero no funcionan, las tenemos ahí instaladas, pero no funcionan, nunca las hemos prendido y nunca las hemos prendido porque estamos esperando realizar convenios con la policía, con RENIEJ, para tener una base de datos y que pueda ser útil, pero no las tenemos, nunca las hemos prendido y como nunca las hemos prendido, en realidad nunca hemos tratado datos biométricos y no nos aplica la normativa de seguridad. Y bueno, la autoridad de transparencia aceptó ese argumento y dijo, mira, es cierto, la municipalidad dice que tiene nueve cámaras y que nunca las ha prendido, que de repente solo ha sido propaganda electoral para el alcalde y la autoridad creyó de buena fe lo que dijo la municipalidad, no es porque ha ido en presencia a verificar las cámaras donde están, qué es lo que efectivamente generan, creyó en el buen dicho de la municipalidad, dijo, bueno, sí es cierto, en tanto, si bien la municipalidad tiene estas cámaras pero nunca las ha prendido, pues no les es explicable la normativa de seguridad y por lo tanto nunca han tratado datos sensibles. Pero sin embargo, para sus otras cámaras normales que no son de reconocimiento facial, si tratan datos personales y tampoco tiene medidas de seguridad, entonces, bueno, lo consideró como una infracción leve y le sancionó por estas cámaras comunes, ¿no? Entonces, que es un poco lo que nos muestra esta experiencia que creo que supuestamente la finalidad pública por la cual se hacen implementadas estas cámaras es seguridad ciudadana, pero simplemente creo que lo utilizan como una finalidad de goteo electoral, de darse publicidad, de que estamos combatiendo el crimen, pero lo tienen y cuando lo tienen uno, no lo saben usar o no lo quieren usar o simplemente no toman todas las previsiones que requeriría el implementarlas, ¿no? Que es justamente si vas a tratar datos biométricos tienes que cumplir la directiva de seguridad que establece la normativa peruana de protección de datos personales, pero la municipalidad no sabía que existía para nada esta normativa, estoy muy seguro que ni estaba al tanto que si es que quiera hacer eso tendría que implementarlo, entonces lamentablemente creo que al menos para este tema a nivel de municipalidades y justamente en unos meses tenemos elecciones nuevamente municipales que ya están comenzando de nuevo con estas propuestas, Ya en un alcalde hay un candidato que propone que va a implementar drones con reconocimiento facial que van a estar patrullando toda la ciudad, pero obviamente esta intención de política pública no tiene digamos respaldo alguno y en la experiencia nos muestra que tampoco tiene un análisis de impacto regulatorio siquiera y menos aún en derechos humanos y para culminar lo que nos llamó la atención es que cuando pedimos el contrato nos entregaron que en realidad lo que se hizo fue un convenio entre la municipalidad y una empresa privada peruana y que es lo que contaba este convenio no es que la municipalidad haya comprado estas cámaras y las haya instalado sino esta empresa les dijo municipalidad te interesaría que te donen unas cámaras de vigilancia y de reconocimiento facial y bueno a qué municipalidad no le gustaría bueno que venga acá es rédito electoral y la municipalidad aceptó e instaló pero a cambio de que el convenio simplemente dice que esta empresa desarrolla la infraestructura instala las cámaras y lo da todo para la municipalidad y la municipalidad no da ni un sol por eso solo se encarga del uso de la cesión de la infraestructura y del espacio público lo cual nos lleva también hacia otra pregunta y siguiendo esa línea seguimos indagando y vimos que en distintos municipios en Perú esta empresa prácticamente donaba este sistema de vigilancia y las municipalidades no pagaban y lo cual nos llevó a la siguiente pregunta y por qué cuáles son los beneficios que obtiene esta empresa al instalar todos estos sistemas de vigilancia no termina siendo muy claro cuál es el beneficio que obtiene esta empresa al instalarle gratuitamente que no es barato instalar un sistema de reconocimiento facial en todo en todo un distrito y lo que implica el remover la infraestructura y todo ello pensando bien creemos que es una empresa es una empresa de telecomunicaciones lo que está haciendo entonces pensando bien puede ser que pretendan en un futuro utilizar estas redes que están construyendo para incorporar de repente la tecnología cuando llegue 5G y tener digamos concesiones para poder desarrollar sus redes sus cableados pero pensando mal también si es que en la municipalidad de la Victoria donde hicimos el primer estudio nos dicen que nunca las prendieron pero pueden haber otras municipalidades que si prendieron las cámaras y ya se está generando una base de datos biométrica y esta empresa la tiene entonces qué es lo que está haciendo con estos datos nosotros hemos pedido información pero lamentablemente como es una empresa privada y las municipalidades son reticientes a darnos esta información nos queda duda entonces creo que y para cerrar la pregunta que hizo creo que el horizonte supuestamente es seguridad ciudadana lo consiguen lo logran no porque no tienen idea de cómo implementarlo no tienen en cuenta cuáles son los impactos que tienen implementar estas cámaras y lo hacen porque lamentablemente solo quieren rédito político al menos en el caso peruano gracias Gilmar hola 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 bueno no importa yo hablo fuerte bueno muchísimas gracias Gilmar yo creo que súper interesante este rédito político como argumento y de alguna manera también estamos protegidos un poco por incompetencia a veces si se quiere a la hora de implementar esa política que nos termina finalmente beneficiando un poco a nuestro criterio pero sí y me gustó mucho lo que mencionaste al respecto del sector privado porque conecta un poco muy bien con lo que le voy a preguntar a Bárbara al respecto del rol del sector privado en el sector brasilero al menos pero antes quiero darle la palabra a Abdias que está sumándose desde lejos Abdias buenas tardes gracias Eduardo espero que me escuchen bien disculpen por no estar presencial sí ok quiero hablar tengo la difícil tarea de hablarles de la Comisión Centroamericana que son unos siete países todos os agregamos a la Comisión Centroamericana por el sistema de integración Centroamericana pero voy a específicamente hablar de los países que tocamos en el reporte que fueron Panamá en toda la región se ve como muy común utilizar la seguridad pública o la paz comunitaria como la justificante para poder instalar este tipo de tecnología más que todo en sistemas de vigilancia pública recalcamos que este es como justificante oficial porque dentro de nuestra investigación hemos encontrado matices de elementos geopolíticos inclusive de su corta construcción sobre la génesis de seguridad pública estoy explicando que Centroamericana es una región bastante violenta a pesar de tener solamente menos de 70 millones de personas es una región que es conocida como una de las regiones la región más violenta del mundo sin una guerra activa por lo tanto para las personas por meterles o venderles la idea de una seguridad o tener ágil comunidades es lo mejor que les podemos ofrecer o la panacia a través de las cámaras de vigilancia o de los sistemas de conocimiento espacial con este panorama es complicado tener una opinión negativa una opinión pública negativa o un apoyo negativo de la ciudadanía específicamente quiero hablarles acerca de lo que encontramos en ciertos sistemas por ejemplo el aeropuerto de Pucume de Panamá que es un aeropuerto más grande con mayor flujo de toda Latinoamérica utiliza una tecnología de reconocimiento espacial donada por el gobierno con los Estados Unidos que tiene una está conectada una base de datos internacional inclusive en acceso del gobierno americano y también la interpol por lo tanto si ustedes alguna vez han estado en nuestro aeropuerto aunque no hayan visitado Panamá de seguro el sistema de reconocimiento espacial del aeropuerto de Pucume tiene sus datos biométricos de igual forma en la parte caribeña de Panamá existe una ciudad la ciudad de Colón está en una ciudad que por el motivo de ser la primera ciudad donde pasa el canal de Panamá y ser del lado el Caribe tiene una mayoría de sus poblaciones afroantillanas por lo tanto es una población mayoritariamente racializada y esta ciudad tiene un sistema de video de imunancia que utiliza reconocimiento facial donado por la República de China Popular este mismo sistema de reconocimiento facial ha sido utilizado en la República Popular de China inclusive para perseguir a minorías étricas como judíos también defensores de derechos humanos opositores políticos y aquí entramos en lo que es la geopolítica también y es otra de las razones que las encontramos Panamá en su momento en el año 2017 mantenía relaciones como la gran parte de los países de Centroamérica con China Taiwán sin embargo posterior a esta donación Panamá prescindió las relaciones diplomáticas con China Taiwán después de más de 80 a 90 años de relaciones e inició relaciones diplomáticas con China Popular y se adhirió a la política de una sola China y fue precisamente después de esta donación que venía de la republicación si nos vamos a Costa Rica en el año 2020 ellos adquirieron lo que es un sistema de identificación biométrica automatizada que incluía lo que era identificación biométrica y reconocimiento facial y lo negativo de toda una de las cosas negativas de todos estos sistemas con estas propuestas es que no pudimos encontrar el detalle del alcance de las políticas que siguen estos sistemas realizamos esta información que quiero dejar claro que no todas fueron respondidas algunas fueron negadas de plano otras fueron respondidas a algunas preguntas pero nunca recibimos una información completa de las autoridades una falta de transparencia y una opacidad generalizada de las relaciones de seguridad entre los países que no da claridad sobre los protocolos los protocolos o métodos de captación y tratamiento de faltos personales de igual forma volviendo al aeropuerto de fortuna cuando uno cuando uno compra un boleto de avión y ahí llega o sale al aeropuerto de fortuna y tampoco el aeropuerto avisa que tiene cámaras de seguridad que está utilizando el reconocimiento facial y tampoco puede ser que yo no lo haya notado pero tampoco ninguna de las aerolíneas avisa en su boleto o en sus políticas que dentro de su aeropuerto donde vamos a tomar el avión se está utilizando tecnología de recorrecimiento facial y esta tecnología está conectada no solamente al país del aeropuerto sino a otros países también encontramos volviendo a la ciudad de Colón que esta tecnología es propietaria la es fabricante de esta compañía china Huawei Huawei ha sido señalado internacionalmente como en varios países como una de las empresas que son parte del brazo del régimen chino para realizar los explonantes inclusive algunos ejecutivos de la empresa han sido detenidos en algunos países por prácticas de explonaje la empresa también sino en los Estados Unidos el departamento de estado dio una orden en el gobierno del presidente de eliminar cualquier equipo de marca Huawei ya que habían descubierto que sus equipos tenían lo que se conoce como pactos que le permitía a la empresa o al gobierno de China tener acceso a los datos que recababa esta empresa siguiendo con este punto creemos que también está la causa de la corrupción porque la compra de tecnología es difícil de comprender con la población si uno no es experto en reconocimiento facial si uno no es experto en base de datos cuando uno tiene una cámara de vigilancia cuánto cuesta tener almacenados estos datos uno no puede fiscalizar como ciudadano la aplicación o el funcionamiento de la licitación de estos sistemas no es lo mismo ver compras públicas de bolígrafos que ver compras públicas del sistema de reconocimiento espacial que no tenemos como ciudadanos hacer una adecuada comparación o una adecuada fiscalización por ejemplo en el 2020 Costa Rica tuvo estipulado invertir más de 10 millones de dólares en adquisición de tecnología de reconocimiento facial a una empresa que repetía en los proyectos o sea que esta empresa era la única que podía ofrecerle reconocimiento facial según los estándares que pedía la licitación pública del gobierno de Costa Rica por otro lado desde el año 2018 hasta el periodo evaluado en el Club del Sur que fue en el año 2020 Panamá comprometió 41.5 millones de dólares para la compra de reconocimiento espacial como les mencionaba intentamos dentro de la investigación obtener mayor información sin embargo la opacidad y la transparencia que demostraba el Ministro de Seguridad de Panamá principalmente de otras instituciones alegando que al ser algo de una información de seguridad nacional es la información de acceso restringido por el acceso confidencial a pesar de que estos otros datos no están dentro del estudio del Sur cuando se ha realizado recientemente una investigación a través de un proyecto llamado Centro América Biodunada que pueden ver también en videodunancia.com y próximamente vamos a estar sacando un reporte mayor información acerca de la videoidunancia en Panamá Costa Rica y Guatemala tres ciudades de cada país conociendo cómo estos países utilizan la tecnología de videoidunancia y cómo la tecnología de videoidunancia conjuga con lo que es el reconocimiento facial hablando también de la parte de la producción y lo que denominamos diplomacia de videoidunancia pero eso es algo que vamos a sacar más adelante de igual forma quiero agradecer a tu oportunidad y que hoy nos hemos abierto a preguntas gracias gracias a Díaz creo que dos temas que mencionaste son cruciales de resaltar por un lado nuevamente el rol de las empresas haciendo el lobby para que se adquieran sus sistemas muchas veces ni siquiera son adquiridos sino son donados entonces un poco hoy estuve a la mañana en un panel en el cual hablaban de cómo tenemos el derecho de auditar este tipo de sistemas porque se paga con dinero público pero muchas veces puede venir esta otra narrativa de decir no, nosotros recibimos como país esto una donación entonces no tiene que haber necesariamente toda la transparencia y obviamente eso es una falacia pero puede ser una realidad y el otro tema que me parece importante es el rol de la cooperación internacional o sea en todos nuestros países vemos como la cooperación internacional es un actor que dona a través de intereses geopolíticos este tipo de sistemas sin tener en cuenta obviamente las particularidades de los países y solamente beneficiando a las élites locales que son quienes finalmente lucran políticamente como decía Dilmar o de alguna otra manera económicamente si es que hay algún componente económico y el etc puede ser infinito entonces creo que esto conecta muy bien con vamos a entrar un poco a hablar del caso brasilero específicamente con Bárbara Bárbara trabaja en Internet Lab que es una organización de derechos digitales basada en Sao Paulo y un poco si bien esta investigación como les decía al inicio tiene y tuvo un foco muy particular en entender el rol del Estado en la implementación de este tipo de sistemas si tuvimos una atención muy importante también en caracterizar quiénes son los actores privados detrás que están muy interesados en implementar este tipo de sistemas por diversas razones sea para optimizar sus sistemas porque muchos de ellos dependen obviamente de un extractivismo de datos para afinar la manera en la cual reconocen nuestras caras en este caso o otro tipo de datos biométricos si fuera el caso entonces un poco la pregunta es cuál fue el rol un poco del sector privado que ustedes vieron acá en el caso brasilero y si es que hay algún tipo de reflexión siquiera atisbo de reflexión al respecto de la soberanía de la información que en nuestros países sé que es una pregunta un poco compleja o larga entonces te dejo de que vos la abordes como quieras pero sí un poco si puedes empezar con el rol del sector privado sería espectacular gracias Eduardo bueno voy cambiar para portugués bueno boa tarde a todas y a todos como Eduardo ya presentó yo soy a Bárbara Simón y yo soy coordinadora de pesquisa en área de privacidad y vigilancia del Internet Lab que es una organización de pesquisa baseada en São Paulo que lida con cuestiones relacionadas a derechos y tecnologías siempre elaborando pesquisas que deem subsídios para mejores decisiones en políticas públicas y en elaboraciones legislativas entonces ese es bastante nuestro intento bueno en relación a la pregunta más específica sobre el papel del sector privado yo creo que para pensar eso a gente precisaría pensar también como el sector privado atúa en relación a estas tecnologías y yo consigo ver por lo menos dos o tres actividades maneiras principales que son del propio sector privado pero que pueden tener una cierta intersección cuando pensamos en acceso a datos pedidos de acceso a datos que pueden ver también parte del sector público de autoridades públicas en relación a eso en relación a estos usos más de cuando el sector privado da una tecnología vende una tecnología tiene una parcería público-privada con con el Estado hay algunas cuestiones que se colocan en esta relación que van desde antes del desarrollo de la tecnología acontecer de la práctica hasta durante y después que tenemos que pensar que son cuestiones que tienen que ser pensadas entonces primero como se da pensando en términos de soberania nacional también el compartimiento de datos entre el sector privado y el sector público en el ámbito de aplicación de estas tecnologías cuando pensamos en una tecnología de reconocimiento facial existe todo un sistema que va a ser desarrollado y que va a envolver bases de datos muchas veces públicas cuando pensamos por ejemplo en la tecnología que estaba siendo implementada en el metro de São Paulo donde van a ver estos datos que son datos de personas de ciudadanos brasileños que están allí transitando diariamente que son de milhares de personas y para donde eso va y donde eso fica armazenado y lo que va a ser hecho con eso después también que es una cuestión que muchas veces parece que no es pensada en el desarrollo de estas aplicaciones de estas tecnologías en relación a tecnologías que son utilizadas para estas finalidades ¿qué va a ser hacer después con estos datos? ¿cuáles van a ser descartados? ¿para dónde eso va? ¿qué va a suceder con esto después? y a gente percebe que eso no es una cuestión muchas veces pensada parece que se pensa solo antes en la euforia de aplicación de la tecnología y luego parece que eso se queda completamente disperso y eso es muy importante especialmente cuando estamos pensando no solo en las finalidades de seguridad pública pero también en las otras posibles finalidades que también existen de aplicación de la tecnología por ejemplo cosas que hay reconocimiento facial siendo utilizado en escolas para verificar la presencia de alumnos entonces son informaciones extremamente sensibles que están siendo coletadas y no se tiene tanto previamente una análisis de impacto de la aplicación de la tecnología como posteriormente una avaliación de como se va a dar este contrato en práctica lo que va a suceder después con eso entonces algunas cuestiones relacionadas a eso y la propia ley de GDP también deja algunas puntas abertas que quería abordar aquí también la propia ley brasileña en relación a eso muchas de estas tecnologías de reconocimiento facial también son utilizadas para evitar fraudes con la justificativa de evitar fraudes aquí en Brasil especialmente en transporte público fraudes en el bilhete único dentro de estas cosas en São Paulo por lo menos tenemos un sistema de bilhete único que utiliza el reconocimiento facial en el momento de entrar en un ônibus y que atesta de cierta manera si aquella persona es quien ella dice que es bueno ya existen inúmeras cuestiones colocadas en relación a la cual falha la tecnología muchas veces en relación a determinadas personas por conta de criterios de raça género enfim entonces hay esta cuestión que está colocada y también una cuestión en la propia legislación que deja en abierto de acuerdo con el artículo 11 la utilización de datos sensibles para la finalidad de evitar fraudes y es una base legal que está en nuestra ley y que no tiene aún una definición una restricción precisa de cuando se puede delimitar mejor ese uso y eso deja abierto la utilización de reconocimiento facial muchas veces sin la persona consentir con eso sin la persona autorizar de hecho eso es un problema cuando pensamos no solo en la utilización para esta finalidad en el sector público pero también para estas finalidades de utilización de reconocimiento facial en el sector privado de manera general entonces hay algunos casos surgiendo ahora de personas que están queriendo hacer simplemente una cuenta de telefonía móvel una cuenta de banco o cualquier cosa de ese tipo y que el atendente pregunta ¿puedo tirar una foto para hacer el conocimiento facial? y la persona se ve que no quiero tirar una foto para hacer el conocimiento facial pero se ve en la obligación de hacer eso y tiene una base legal en nuestra ley que deja eso un poco en abierto porque no tuvo una delimitación sobre momentos en que puede ser utilizado momentos en que es razoable momentos en que no es entonces hay esta cuestión y la cuestión del uso para la seguridad pública que es una excepción que está allí colocada en nuestra legislación de aplicación de LGPD para fines de seguridad pública pero que tiene una cuestión también sobre lo que entra en ese escopo de seguridad pública por ejemplo cuando estamos hablando del caso del metrón de São Paulo que es un caso de reconocimiento facial de compra de cámaras que ian ser aplicadas en el metrón pero que tenían esa justificación de seguridad pública y eso también se aplica para cuando estamos hablando de tecnologías que están siendo utilizadas hasta para vigilanza privada que no necesariamente pasan pelo poder público pero que pueden pasar en el momento que acontece algún crime o que se ocurre y una autoridad policial va y pide acceso a esas informaciones ¿cuáles los limites que están colocados para ese acceso suceder? muchas veces quien está desenvolviendo la tecnología sea quien está aplicando la tecnología en el caso controlador puede se ver en la obligación de transmitir esos datos incluso sin tener una definición legal para eso de transmisión de esos datos y eso es super preocupante bueno entonces también hay esta cuestión de seguridad pública que está colocada para além de eso creo que un punto que es importante de pensar y aquí pensando mucho en el caso de la Vía 4 que fue también un caso de São Paulo que envolve el metrón de São Paulo también que era de uso de una tecnología de reconocimiento facial de reconocimiento de emoción y ahí hay toda la cuestión también en relación al cuán científicamente válido es el argumento de reconocer emociones de personas cuán eso es baseado en premillas científicas questionables y ahí hay un papel del sector privado también en el momento de refletir sobre lo que están haciendo en relación a estas tecnologías o que hace sentido desarrollar en términos de bueno será que eso es proporcional de tomar ese paso previo de avaliación de impacto de la propia tecnología y ver lo que realmente puede ser relevante o no ámbito de estas aplicaciones y hay algunas empresas ya questionando estas posibles utilizaciones a Microsoft por ejemplo ya hizo un movimiento de evitar la utilización de ese reconocimiento de emoción justamente porque partió de la reflexión que estaba siendo baseado en premillas científicas questionables que pueden gerar más discrimina que no son válidas científicamente hasta donde tenemos conocimiento entonces si puedo citar un papel del sector privado que sea podría ser ese también de tomar ese paso previo para evitar que estas tecnologías se disseminen de esta manera a veces sem una avaliación de impacto previo a respecto de como ellas están siendo de como ser desenvolvidas en la práctica y también de a veces limitar la posibilidad de utilización en determinados campos en determinadas áreas será que hace sentido utilizar reconocimiento facial en escolas que es un ambiente que tiene informaciones que están circulando de crianças y adolescentes que son personas que tienen las capacidades no inteiramente desarrolladas que tienen una cuestión de sensibilidad a estas informaciones también o hasta en otros tipos de ambientes hay tecnologías de reconocimiento facial ahora siendo desarrolladas para hospitales o para igrejas o sea en ambientes en que van circular muchas informaciones sensibles y que pueden ser utilizadas para expor estas personas de determinadas maneiras discriminar estas personas de determinadas maneiras entonces siempre una reflexión prévia de los los niveles de aplicación de esta tecnología también y creo que sea eso en relación a en términos de participación y de 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 realmente tener ese paso previo de limitar también la posibilidad de utilización de tecnología en determinados ámbitos que creo que sea el principal papel que puede tener en relación al reconocimiento facial y eso acabó acabó mesmo bueno me parece excelente esta esta serie de pistas que nos va a Bárbara porque nos permite mucho saltar así a la siguiente parte estoy consciente del tiempo y de que estamos terminando estamos quedándonos sin tiempo pero si me gustaría reflexionar sobre un temita y es de que este planteo que hace Bárbara es súper interesante porque muchas veces muchas de las iniciativas del sector público a la hora de implementar este tipo de sistemas no vienen necesariamente desde el sector público sino que hay un lobby previo del sector privado que es invisible para nosotros como organizaciones de la sociedad civil y para la ciudadanía que hace que después surja una idea verdad que parece salida de la nada pero que realmente fue pensada por un sector privado que es finalmente quien desarrolló esa tecnología en el primer momento entonces realmente es importante seguir cuestionando y seguir pensando sobre este rol del sector privado pero mudándonos un poco ahora a nuestro rol como organizaciones de la sociedad civil organizaciones de derechos humanos en el entorno digital en el entorno online quiero un poco darle la palabra a Johanna para que si bien puede partir desde el caso brasileño yo sé que vos también podés tener muchos otros ejemplos de otras latitudes quizás pero el caso brasileño presenta muchos ejemplos interesantes que desde el activismo y un poco desde la organización colectiva intentan frenar este tipo de sistemas un poco Bárbara ya mencionaba el caso del metro en Sao Paulo pero quizás puedas ahondar sobre ese y sobre otros ejemplos también que den un poco cuenta del rol de la sociedad civil desde las bases y desde las comunidades y el tipo de respuesta que podemos dar a este tipo de políticas de reconocimiento facial en espacios públicos en contextos tan difíciles como los nuestros Sí, gracias Edu Ah, espera perdón Joana es co-executive directora ejecutiva de Coding Rights una organización acá basada en Río de Janeiro de que también seguramente le podés contar un poquito más estamos basadas en todas partes estamos en Río de San Pablo en San Luis de Marañón en Berlín y San Francisco mientras tanto con COVID vámonos expandiendo y pues tenemos lentes traemos lentes feministas para analizar las asimetrías de poder por detrás de las tecnologías la implementación el desarrollo yo afortunadamente voy a hablar entonces de resistencia no tanto de la depresión que es tener que mapear todos los daños de esas tecnologías y para eso les voy a hacer un breve cronograma cronología de resistencias ese es un proyecto de 2014 que se llamaba protestos.org en que hice en parcería con Articone 19 una guía de qué pensar cuando salís a protestos en ese contexto estábamos con protestos desde 2013 en Brasil y 2014 fue la guía ahí por la copa del mundo todo el mundo en la calle y qué desastre que pasó después pero ahí ya sinalizábamos que estaba llegando esa tecnología de reconocimiento facial en las cámaras y la resistencia los ejemplos de resistencia que teníamos al rato en 2014 venían del arte ahí traíamos un ejemplo de David Harvey que es un artista estadounidense que vive en Berlín y que estaba jugando con maquilajes para engañar el algoritmo de reconocimiento facial y ahí hablábamos bueno hace una protesta creativa pero aún no sabemos creo que todavía eso no está pero era como porvenir y entonces acá tuvimos la copa del mundo las olimpiadas en 2013 y todo el lobby de la industria armamentista la industria militarizada del espacio público empezó a hacer ferias de vigilancia principalmente acá en Río donde teníamos esos mega eventos pasando había copa del mundo jornada mundial de la juventud y olimpiadas en un espacio que también tenemos un contexto ya militarizado por los conflictos sociales periferia favelas y ya ya tenemos un histórico militarizado urbano y eso empeoró con esos mega eventos entonces en 2019 empezaron testes en carnaval principalmente Río y Bahía hasta donde no sé pero antes de eso en 2017 la investigadora Joy Bullawini también empezó a pensar esos sistemas también desde la perspectiva del arte porque ella estaba siendo es investigadora es programadora pero es artista también y estaba jugando con sistemas de reconocimiento facial y vio que es una investigadora mujer negra y vio que ese sistema no le reconocía la cara pero si ponía una máscara blanca si le reconocía como una cara humana entonces también la resistencia ahí también salió del arte porque le dio una curiosidad y como es programadora empezó a investigar qué onda con esos sistemas y ahí empezó a hacer testes con los sistemas de Amazon Microsoft IBM y por ahí fue en ese proyecto Gender Shades y con eso probó que la margen de error de esos sistemas hacia rostros de personas negras es mucho más grande de que en rostros de personas blancas más aún si eres mujer ese estudio de Joy junto con Tim T. Gebru que lo publicaron por el MIT es bastante paradigmático porque justo lo que decía Bárbara puso una presión a las empresas para que no vendieran esa tecnología para fines de policiamiento para la policía y muchas de esas de hecho empezaron a pausar esa clase de venta y eso fue empezó esos estudios 2017 2018 hasta el 20 y pero acá empezaron justo a testar esos equipamientos en el 2019 cuando ya teníamos esos estudios comprobando que hay serios problemas en temas de raza y clase y tal ahí en Coding Rights empezamos a estudiar y debater acá que que los estudios de Joy cómo se replica cómo se replica no cómo se cómo pensar las consecuencias de algo así en la realidad brasileña y eso es una película corta un documental que hicimos en que entrevisté a Joy pero también a Nina de ahora que habló ayer y María Silva investigadoras María investigadora defensora de los derechos de las personas trans y Nina cientista de dados acá de Brasil y en ese documental empezamos a a debater bueno una cosa es lo que está pasando en Estados Unidos con esas tecnologías cómo lo traemos para acá cuáles las cuestiones de traer una una tecnología así en un estado acá como Río en que ya tenemos violencia policial ya tenemos altos índices de en Brasil de asesinatos de personas trans y con María investigamos entonces los el estudio de Joy habla mucho de los falsos positivos como María investigamos los falsos negativos o sea cuando esa tecnología es utilizada como en el caso que Juan traía en Colombia para autenticar tu identidad para evitar fraudes también como decía Bárbara en el transporte público y ahí recolectamos sensaciones de activistas trans de qué les representa esa clase de tecnología en su contexto en que muchas veces y eso lo habla mucho María muchas veces las personas trans son invisibles para acceder a derechos pero muy visibles para la vigilancia y ahí empezamos a debater eso principalmente porque en Brasil tenemos el CERPRO que es una empresa pública de tecnología que está en peligro de privatizarse y que con los datos de la cartera de motorista ¿cómo se dice? licencia licencia de conducir está vendiendo sistemas de reconocimiento facial hasta para el sector privado y ahí evaluamos entonces cómo es esa tendencia de que más allá de la vigilancia de espacios públicos ese uso y esa autenticación y cómo eso afecta principalmente a determinadas personas identidades de la sociedad y ahí mapeamos casos de personas trans que tuvieron un problema para autenticar su pasaporte de transporte la gratuidad porque no la identifican y tal entonces yo creo que el estudio de joy fue también paradigmático porque nos posibilitó traer un debate tecnológico hard y traducirlo para otros debates políticos y de movimientos sociales organizados que es el movimiento antiviolencia policial el movimiento negro y eso fue una potencia es una potencia porque muchas veces quienes hablan de derechos digitales se quedan aislados de temas que están ahí más latentes y más que te tocan en la carne y ese tema más y más ayer hubo un painel que era más enfocado en el racismo de esa tecnología pero más y más tenemos investigadoras investigadores súper potentes ya hablando y hablando entre sectores sobre esos daños posibles ese es un podcast en que también entrevistamos a Pablo María Bianca que también estaba hablando ayer y Vanessa hablando del tema de militarización del espacio público y racismo estructural automatizado por esas tecnologías y con eso con esa conciencia y amplitud del debate a otros públicos y ya cierro por acá hace unas semanas ya no sé Luan cuántas semanas pero salió esa iniciativa que logramos articular entre Coding Rights y DEC SESEC y Media Lab logramos traer esos estudios esas preocupaciones a varios congresistas a congresistas no a varios parlamentares en nivel municipal y estadual de todas las regiones de Brasil para que hiciéramos una presentación en masa de proyectos de ley por la prohibición del uso de reconocimiento facial en espacios públicos logramos que más de 50 parlamentares se involucraran en la iniciativa firmar firmar cada uno hizo una adaptación de un modelo de proyecto de ley que les presentamos porque tenía que ser adaptación al municipio al nivel estadual y ahí está la lista de los parlamentares que presentaron proyectos y eso sigue pasando y salieron también en redes sociales hablando del tema entonces es muy interesante porque no sabemos cuántos de esos proyectos van a pasar pero representa por un lado se trae esa conversación al debate público es muy interesante que al final también los parlamentares y parlamentares que propusieron muchos son parlamentares trans parlamentares negros entonces muestran que eso va saliendo y conversando con agendas más amplias hubo ese parlamentario de Río Grande y Dozú que hasta hizo un video y tal entonces eso ya pues sale fue muy interesante como sale el activismo la advocacy de nuestras manos y se va a a las municipalidades a los estados y a un debate más amplio pues eso ahí está también Jordana que fue responsable por mucho de esa articulación política y Vanessa y salió ese justo en esos días también ese artículo que cuenta un poco de la iniciativa y una otra iniciativa que está pasando que ahí tiene la finalidad más informativa digamos de recolectar iniciativas también direccionar recolectar información es de la coalición de la la se llama así la otra se llama sai da mi cara que fue una iniciativa ahí puntual para los proyectos de ley y es achir mi rostro de su amira es una campaña que va a seguir y recompilando casos de suceso de éxito proyectos de ley por donde están y eso va a seguir pues eso gracias gracias yo creo que también este ejemplo de esta campaña que lograron articular con los parlamentares demuestra también la importancia de que luchemos cada vez más por las cuotas en nuestros espacios públicos y nuestros cargos de representación porque así podemos llevarle este tipo de argumentos y se sienten mucho más compelidos a hablar porque se sienten identificados identificadas identificadas justamente y bueno a mí en particular que me gusta mucho el arte me encanta como lograron hacer ese switch del arte y desde la investigación al activismo me parece que ese es el camino y un poco para ir cerrando y a modo de síntesis de todo lo expuesto está con nosotres Yamila Venturini directora ejecutiva de derechos digitales una organización basada en Chile pero también con incidencia y alcance regional y un poco Yamila estuvo muy involucrada en todo fue una de las pesquisadoras principales justamente que que juntó toda la información que nuestras organizaciones fueron juntando desde sus países y y lo tradujo o lo co tradujo en este reporte entonces Yamila un poco ¿dónde estamos? ¿verdad? no vimos todos los casos que están dentro del reporte pero sí vimos muchos ¿dónde estamos hoy en Latinoamérica en lo que respecta a esta implementación de tecnologías por un lado y por otro lado también para conectar con esa pregunta ¿existe algún tipo de salvaguarda mínima que podamos implementar para estar más tranquilo a la hora de pensar en implementar en este tipo de sistemas o todavía las fallas y los riesgos son demasiado grandes e incluso si es que no existieran esas fallas vale la pena gracias 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 y gracias a las colegas también por las presentaciones estoy con una tarea muy difícil de sintetizar o de agregar algo a lo que ustedes ya trajeron que me parece que fue muy completo y da cuenta de una manera bien abarcativa de lo que viene pasando en la región creo que son varios ejemplos que se repiten en los distintos países pero quisiera también mencionar que son tecnologías que vienen avanzando de una manera silenciosa en la región y peligrosamente silenciosa y de ahí surge el interés del sur de hacer un mapeo de lo que estaba pasando un mapeo colectivo y distribuido de un esfuerzo grande de identificar ejemplos de implementación que ya nos permiten tener varios insights de cómo eso se da en las municipalidades porque hay un agravante hay una dificultad adicional en hacer el mapeo de esas tecnologías que es que se implementan a nivel municipal se implementan a nivel de los estados y no necesariamente a nivel federal como una amplia política federal entonces eso hace aún más difícil hacer ese mapeo así que primero antes que nada reconocer eso ¿no? y es un avance que se da sin discusiones amplias a nivel legislativo y social como pasa con otras tecnologías que estuvimos hablando a lo largo del día también avanza en ausencia de la realización de estudios previos de impacto en derechos humanos como los que defendemos pero también estudios de impacto en privacidad que ya están previstos en las normativas de varios de nuestros países incluso en el caso de Brasil pero incluso en el caso del metro de São Paulo en Brasil cuando fue indagado por sociedad civil sobre la existencia de un estudio de impacto en privacidad previo no tenían esa información no tenían en el estudio realizado más allá de que estaba la obligación legal y ahí entrando también un poco en la segunda parte de tu pregunta Edu sobre que salvaguardias ya existen ¿no? pero además de eso avanzan incluso en ausencia de las infraestructuras apropiadas que permitirían que sean implementadas esas iniciativas y ahí para no repetir los ejemplos que ya fueran mencionados el caso de Colombia que es especialmente llamativo el de Transmilenio y que Juan también traía a nosotras al inicio hay un otro caso en Ecuador también donde centenas de cámaras han sido adquiridas en una municipalidad pero no están en operación porque no hay conectividad o porque hay incompatibilidades entre el sistema de las cámaras y la infraestructura disponible y es increíble como esos casos se repiten en la región y no sólo cuando se trata de reconocimiento facial voy a recuperar una vez más los números que mencionaba Eduardo al inicio analizamos 38 casos de implementaciones desde el sector público en 9 países de reconocimiento facial pero antes de eso con el sur también analizamos la implementación de aplicaciones COVID 16 aplicaciones COVID en 14 países y vemos patrones similares de ausencia de debate de ausencia de estudios de impacto hicimos como derechos digitales ahí los estudios de caso en cuatro países sobre uso de llamada inteligencia artificial y vemos en común una especie de un tecno-optimismo que avanza hacia un tecno-solucionismo al parecer es una la retórica de securitización que mencionaba Dilmar también anteriormente y un supuesto desarrollo o eficiencia tecnológica serían suficientes para justificar el uso de esas tecnologías no sólo en el sector de la seguridad pública como también mencionábamos al inicio pero cada vez más para la autentificación en el acceso a servicios públicos y ahí entra una retórica de combate al fraude también muy fuerte como mencionaba Bárbara antes hemos visto la implementación de esos sistemas de medios de transporte escuelas universidades sin cualquier atención en los innumerables riesgos que han identificado han sido identificados a nivel internacional y también en nuestros países y en los derechos potencialmente afectados que van mucho más allá de la privacidad que incluyen el derecho a la libertad a la libre circulación a la educación y varios otros a la no discriminación y es importante decir de salida más allá de que no ha sido tanto el énfasis que dimos en este panel porque damos por sentado que se entienden los riesgos discriminatorios de ese tipo de sistema pero también pensar que los mismos derechos no están igualmente disponibles para la población en nuestros países que están permeados por una herencia colonial que hace con que el acceso a derechos el ejercicio a derechos incluso a la privacidad sea una especie de lujo para pocos y hay que pensar que estos son los grupos que son más comúnmente el objeto de estos sistemas de reconocimiento facial también y ya tenemos tuvimos casos de abusos en Río tuvimos casos de abusos en Buenos Aires de personas que fueran equivocadamente identificadas como sospechosas de realizar alguna especie de crimen que tuvieran privadas de libertad por días hasta que se identificó que había un error en el sistema las prácticas que observamos como yo mencionaba también encontrarían una retórica muy común utilizada para avanzar en la recolección de datos personales por parte de nuestros gobiernos que es la idea de formulación de políticas públicas basada en evidencias y que también defendemos la formulación de políticas públicas basada en evidencias pero incluso cuando se trata y especialmente cuando se trata de la adquisición de sistemas de vigilancia que son cuestionados internacionalmente y que los gobiernos no se aseguran de que hayan sido previamente estados de que sean estables de que no potencien la discriminación la exclusión y la desigualdad en nuestros contextos específicos no solo en los contextos internacionales que ya han sido mencionados también como abdías bien llamaba la atención tenemos en la región empresas donando sistemas que ya han sido cuestionadas que están prohibidas de operar en otros países entonces también eso evidencia que no hay suficientes chequeos la mayoría de los casos o en muchos casos hay contrataciones directas sin ningún tipo de proceso licitatorio eso es cuestionable desde el punto de vista del derecho administrativo el hecho de que un sistema sea en teoría gratuito no exime el estado de las obligaciones que tienen de observación y garantía de derechos incluso porque sabemos que el acceso o potencial acceso porque esta información en general no está disponible a datos por parte de empresas donantes del sistema representa un valor y una transferencia de conocimiento a esas empresas ya hay precedentes judiciales de que el hecho de que un sistema o una tecnología sea gratis no implica que no genere otros tipos de costos o otros tipos de valor económico y por lo tanto también demandan una atención específica desde el sector público sin hablar de los otros recursos no económicos involucrados en la implementación de ese tipo de sistemas aún para mantenernos en esa discusión administrativa sobre el formato de contratación de esas tecnologías pero más allá de las múltiples vulneraciones a los marcos existentes que los casos judiciales que ya tenemos en la región y ahí llamar atención de manera muy importante a tres casos el caso que tenemos en Paraguay liderado por TEDIC cuestionando constitucionalmente el secreto relacionado a la implementación de cámaras de reconocimiento facial el caso liderado por un conjunto de organizaciones varias miembros de al sur en Brasil tanto el de la línea amarela del metro de reconocimiento de emociones pero el caso reciente del metro de San Paulo que mencionaba Bárbara hace un ratito y el caso llevado por algunas organizaciones también en Buenos Aires ya muestran que hay vulneraciones de marcos existentes y que podemos movilizar nuestras normas para cuestionar esas implementaciones y hemos sido efectivas en hacerlo tanto en los casos de Brasil como en los casos de Buenos Aires los sistemas ya están fueran obligados a ser interrumpidos sistemas amplios y en el caso de Buenos Aires un sistema que estaba en implementación ya hacía bastantes años y en este momento está bloqueado por orden judicial mientras sigue la discusión sobre si es o no una implementación válida y siguen descubiertas múltiples de irregularidades en la implementación de esos sistemas entonces hay marcos hay normas que hay salvaguardias incluso que no están siendo obedecidas y que podemos utilizar pero también como muy bien llamaba la atención Bárbara existen vacíos que facilitan abusos o que son oportunísticamente explorados para justificar el uso de esos sistemas cuando cuestionados que un sistema de metro un sistema de transporte quiera enmarcarse en una excepción de seguridad pública nos parece un despropósito del punto de vista de cuál es el fin de aquel servicio cuál es el fin de aquella política y lo mismo relacionado al combate al fraude que también traía Bárbara de ahí nos parece importante que haya un tratamiento específico de reconocimiento facial en los marcos normativos eso es muy complejo no es simple pensar en el contexto político en que estamos hacer el debate legislativo sobre reconocimiento facial pero si no hacemos o si lo hacemos de manera genérica tenemos el riesgo de autorizar de manera amplia el uso de estas tecnologías como podría pasar en Brasil si no tuviéramos una resistencia tan importante a los tres proyectos de ley sobre inteligencia artificial que tratan inteligencia artificial de manera amplia y uniforme y que no necesariamente están dando cuenta de que un sistema de reconocimiento facial podría ser enmarcado dentro de esta ley de inteligencia artificial y podría haber una autorización general y tuvimos una participación muy importante y una resistencia muy importante en ese debate para que eso sea trabajado de manera específica y la campaña que mencionaba Joana también reivindicando que haya un bloqueo o una prohibición de la implementación en seguridad pública también a nivel legislativo y finalmente recordar que son sistemas de vigilancia masiva que ponen todas las personas en condición de sospecha una sospecha que autoriza la intrusión en la privacidad de las personas sin cualquier consideración a los estándares ya establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos relacionados a legalidad necesidad y proporcionalidad por todo eso están siendo ampliamente cuestionados a nivel internacional incluso con propuestas muy fuertes y de alto nivel sobre la necesidad de limitar su implementación en ciertos ámbitos son sistemas que en sí mismos son desproporcionales y pueden ser especialmente dañinos cuando se suman y validan lógicas de criminalización y de exclusión de comunidades que ya han sido históricamente marginalizadas de criminalización de la protesta de criminalización de la sociedad civil y de las defensores de derechos humanos como es el caso en nuestra región entonces más allá de las herramientas que tenemos para resistir y de la disposición que parece haber en el poder judicial para bloquear la implementación de esos sistemas es importante como también hemos mencionado varias veces considerar que en sí mismos son sistemas son soluciones desproporcionales que no deberían ser implementadas en una serie de ámbitos de políticas públicas como ya apuntan las expertas internacionales en derechos humanos Muchas gracias Yamila Bueno aquí se encuentra la página web en la cual está centralizado y están centralizados todos los hallazgos por país y también del reporte entero para que ustedes puedan acceder en su tiempo y leer en mayor detalle un poco cuál es la tendencia en cada uno de nuestros países y luego las conexiones más generales que se hacen en la conclusión ¿verdad? Un poco finalmente lo que más quiero rescatar de lo que decía Yamila es de que finalmente estas son medidas parches que no abordan cuestiones estructurales de desigualdad que existen en nuestros países entonces finalmente ¿qué es lo que realmente importa? ¿saber quién hizo el crimen? si es que se logra finalmente optimizar el sistema y llegar a esa identificación o entender por qué hay ciertos grupos que están históricamente vulnerados y caen en este tipo de situaciones y generan este tipo de problemas si fuera el caso entonces nosotros creemos realmente que este tipo de sistemas solamente vienen a extender desigualdades y a alargar todavía más las desigualdades históricas que vulneran a grupos y por eso una perspectiva de derechos humanos que limite justamente este tipo de políticas es crucial para que podamos tener un futuro y un presente un poco mejor en nuestra relación como región con la tecnología entonces yo aprovecho también para presentarme me llamo Eduardo Carrillo y trabajo en la organización TEDIC me pasó un poco ese detalle ¿verdad? somos una organización en Paraguay y tenemos oficialmente el panel terminó pero si es que hay alguna pregunta sería excelente escucharles un poquito y si tienen algunos más casos casos más otros casos que compartir sí buenas tardes a todos mi nombre Edinaldo Lúcio y yo quería ver si yo conseguí entender após el término del trabajo del artigo nos vimos varias falhas entonces sabemos que en la cuestión de tratamiento de datos podemos basar el tratamiento de datos en un TPEC que sería la necesidad a finalidad y la base legal los tres tienen que estar casados para que funcione y vimos en la demostración en la explanación de ustedes que generalmente ellos no casaban la finalidad no casaba la necesidad no existía pero el pessoal quería hacer la cuestión de comprar cámaras que era para poder hacer prestigio junto a la población mi questionamiento es con el resultado de la pesquisa nos conseguimos retirar de ahí lo que está dando de errado para poder consertar y crear las limitaciones necesarias para implementaciones o artigo demostra que no hay no hay por qué de implementar reconhecimiento facial o o de esas de esas colocações que fueron feitas nos podemos instalar limitações para que haja porque es una cosa que dificilmente no va a correr mas que crida subside para poder llevar junto al legislativo para criar limitações é assim o questionamento qual seria dos dois segmentos que o artigo seguiu ao final mas me preocupa muito um discurso que eu estou começando a ver surgir principalmente em alguns artigos que foram publicados na semana passada defendendo a possibilidade de implementação da tecnologia desde que sejam atendidos alguns parâmetros de governança e de respeito a LGPD então seria como se o argumento central é o problema não é a tecnologia a tecnologia é boa o problema é como fazem então nós temos que discutir parâmetros mínimos para que essas tecnologias sejam implementadas e eu acho que a exposição de vocês refletiu o meu ponto de vista de todo o problema da igualdade mas eu queria ouvir muito vocês sobre o que vocês pensam sobre isso sobre como vocês acham que a gente desconstrói esse discurso e se vocês acham que seria efetivamente possível a implantação da tecnologia nesses termos como vem sendo sustentado obrigada muito obrigada para todos vocês meu nome é Luisa e super ligado com a última pergunta me parece que todo tratamento de dados obtidos por meio do reconhecimento facial podem incorrer em riscos podem ter riscos e que as formas da gente lidar com essa ferramenta que eu acho que não vai desaparecer e vai só ser cada vez mais aprimorada é de fato criando alguns talvez parâmetros ou técnicas de segurança e me parece que essas técnicas e esses parâmetros envolvem custo e consequentemente a gente tem aí grandes empresas que conseguem disponibilizar mais do seu capital para lidar com essas com essas talvez demandas que venham aparecer por meio das regulações que a gente vai conseguir trazer mas eu fico também com dúvida em como isso vai se seguir na área pública se a gente vai conseguir ter o mesmo acompanhamento se talvez esses parâmetros ou requisitos de segurança enfim não vão ser excessivamente custosos e como que a gente vê essa perspectiva aí também igualando custos e riscos dessa tecnologia eu acho que aqui eu acho que aqui um pouco em honor que são todas as perguntas em português eu vou pedir um pouco de ajuda para as falanchis em português mas sim um pouco para agarrar sobre seu último ponto um pouco desde nossa perspectiva e eu acho um pouco o que queríamos mostrar é que não 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 é necessariamente útil o discurso de a optimização seja qual seja o custo a democracia não ter que ter custo obviamente todos queremos que seja o mais saudável e o exercício de direitos tampouco mas se é que logra entender bem a tua pergunta nós queremos ir um pouco mais além de qualquer tipo de mecanism ou qualquer tipo de prevenção que possa ser criada desde o dinheiro porque creemos que há questões um pouco mais estruturales que independentemente de que um tenha o melhor sistema não vão terminar sendo digamos a benefício do desfrute de direitos e das críticas mais de fundo que estamos fazendo vou falar um pouco da regulação banimento acho que a gente tem que separar uma coisa é usar o reconhecimento facial em espaços públicos para segurança pública aí a gente tem as questões tanto do algoritmo cefálio com algumas identidades e aí vão falar não mas pode melhorar a tecnologia vai avançar e tal mas aí a gente tem um outro argumento que isso é uma tecnologia de vigilância que reverte a presunção de inocência vão ficar todo mundo vigiado até que se prove o contrário não vai acontecer e a questão dos dados sensíveis são dados sensíveis logo a gente não devia estar coletando assim de maneira massiva mas e aí tem outros usos do reconhecimento facial não dá para a gente falar vamos regular o reconhecimento facial aqui para a gente brincar com filtros no instagram tem reconhecimento facial como eu trouxe ali tinham brincadeiras na área da arte também com isso então alguns usos dessa tecnologia são mais complexos do que outros considerando o espaço público uso para policiamento ou no espaço público em geral que foi o que a gente trouxe nas iniciativas dos projetos de lei o approach foi proibição a gente não está sozinho as campanhas para ou proibir ou fazer moratória começaram bem ali no vale do silício ali em boston cambridge onde são polos de tecnologia de pensamento de desenvolvimento dessas tecnologias as próprias empresas falaram algumas não vamos vender isso para policiamento então na Europa também tem esse debate pro banimento para esse determinado uso eu acho que não é desarrasado pelas consequências todas que a gente pode ter e acho que é isso uso para para fins de coletar emoção é obviamente invasivo né e aí a lua também quiser pode falar mais que está seguindo a ação mais de perto no caso do metrô mas então se for para emoção e a gente brincar aqui no celular sei lá temos que classificar as coisas e entender que sim tem uma tecnologia altamente invasiva e tem usos mais invasivos ainda o caso de autenticar a identidade a gente fez perguntas para o SERPRO você tem dados sobre margem de erro quem que fica excluído quando usa esse sistema para autenticar a identidade na carteira de motorista aí zero não tinham ah não não temos esses dados aí aí fica complexo né então aí eu acho que é um passo para pensar pode usar se tiver não tiver excluindo pessoas né no caso dos falsos negativos né se usa de autenticação mas ainda tem a questão dos dados sensíveis tem que pensar na segurança então acho que tem que separar os diferentes usos mas também nem sei se tem consenso aqui bom não é acho que eu concordo não é acho que eu concordo eu concordo muito com o que a Joana já disse dessa questão dos diferentes níveis de risco que você tem que levar em consideração no momento de fazer de formular uma regulação sobre isso assim que eu acho que é o que está em discussão em outros países também de pedir o banimento da tecnologia para fins de segurança pública que eu acho que é o talvez o uso mais sensível que pode ter já que é em larga escala enfim tem todas as questões relacionadas a possibilidade de falsos positivos discriminação dentre outras coisas mas tem esses usos menores esses usos que a pessoa consente também dar e que podem não ter tanto risco em relação às informações que ela está colocando ali então acho que tudo isso tem que se levar em consideração e a questão de custos e benefícios é muito relevante também no desenvolvimento dessas tecnologias como essa e muitas vezes essa avaliação de custo-benefício não é tão feita pelo menos no caso do metrô de São Paulo isso foi uma coisa questionada pelas organizações que entraram com a ação e não se tinha realmente uma avaliação de qual vai ser o benefício disso em termos de retorno positivo em relação aos custos que isso pode ter e custos não só financeiros mas também humanos pensando que uma tecnologia de conhecimento facial que tenha uma taxa de risco de taxa de risco taxa de falso positivo de erro de 1% que seja ou menos de 1% que seja mas aplicada em uma grande quantidade de pessoas que passam pelo metrô diariamente é muita coisa são muitas as pessoas que podem ser falsamente acusadas enviadas para uma delegacia ou enfim abordadas de maneira errônea então acho que tem uma avaliação que se faz também nesses termos de riscos e custos humanos também eu queria dizer uma coisa antes de passar a primeira pergunta que claramente eu não posso responder estava pensando que uma maneira de abordar esta discussão e isso é uma coisa que apareceu em outro panel do dia de hoje é que a tecnologia de conhecimento facial faz uma coisa bem basicamente que é lograr saber se uma cara é a mesma cara basicamente em dois momentos distintos um pode disputar um pouco sobre as emoções por exemplo se isso faz bem ou não mas amarrado a isso tem que ter uma base de dados com os rostros uma base de dados que lhe dê mais informação sobre a pessoa porque não tem nada mais nesse ponto então o mínimo que tem um é um nome um número de identidade mas depois começa a sumar outras coisas a base de dados e essa é a que permite fazer conjeturas então uma maneira de pensar o que acontece se nunca falha em termos técnicos a inteligência artificial e se sempre consegue reconhecer uma cara adequadamente certo aun se essa forma técnica da inteligência artificial ou do reconhecimento facial seja perfecto um ainda tem a pergunta de que se pode fazer com as bases de dados e isso é muito mais difícil de regular então não 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 nunca uma aproximação regulatória que seja satisfactória para nós na medida em que nunca vai responder essa pergunta e incluso nos escenários em que você pensa que a tecnologia funciona de maneira perfeita você não tem as vagabardias reales não as vagabardias legais mas reales para os problemas humanos que há detrás que você exigiria para permitir que uma tecnologia se implemente assim agora sim obrigada eu vou sintetizar as três perguntas que eu acho que elas dialogam o nosso estudo ele não propõe uma uma solução final justamente pelo que a Joana fala são várias as implementações mas a gente sim aponta que são necessários limites para a implementação desse tipo de tecnologia não é uma questão que você poderia colocar certos padrões ou certas garantias e portanto minimizar riscos especialmente quando a gente está pensando em implementação no setor público quando a gente está pensando em implementação em espaços públicos para os fins que sejam porque por mais que alguém poderia dizer ah não mas eu sou a loja ering e estou implementando aqui para melhorar meus serviços não sabemos se essas imagens podem ser compartilhadas depois com forças policiais elas estão sendo coletadas então é necessário pensar em limites a gente pensa como direitos de tal sim numa proibição para o uso na segurança pública numa limitação ao uso para a identificação na entrega de políticas públicas mas são várias as camadas que a gente precisa pensar sobre isso e precisa ver até que ponto queremos investir em melhorar esses sistemas no setor privado porque justamente geralmente eles são implementados por empresas globais de tecnologia para validação de acesso a determinados serviços e tecnologias que acredito que são de acesso muito restrito na nossa região e nos nossos países então talvez esse não seja um problema que a gente no Brasil e na América Latina deveria priorizar acho que a gente poderia priorizar sim dar conta dos riscos que essas tecnologias representam quando implementadas pelo setor público e aí pensar seriamente sobre os limites que a gente coloca e o uso privado as empresas globais vão seguir aprimorando vão seguir fazendo suas discussões e a gente vai acabar tendo que se adaptar e tendo que entender como isso tem a ver com as nossas leis de proteção de dados porque a questão toda não é somente uma discussão jurídica não se trata somente de pensar quais são os critérios se é necessidade se tem uma base legal etc também tem uma questão para a gente pensar sobre que peso estamos dando para essa política pública e que investimento queremos fazer para colocar sistemas de reconhecimento facial quando a gente sabe que no Brasil o reconhecimento analógico e talvez seja até algo que outras pessoas conheçam mais o reconhecimento analógico por testemunhas por foto ele já é discriminatório porque a gente tem raízes discriminatórias e racistas prévias não tratadas então você pensar em investir num sistema que vai automatizar isso naturalizar a ideia de uma correspondência entre uma imagem e uma espécie de uma ideia de criminalidade é muito complicada então por isso a gente defende esses limites e pensar nessa proibição do reconhecimento facial para a segurança pública como um primeiro passo e no mais valem todas as regras da nossa lei de proteção de dados que já está vigente também no caso brasileiro e as empresas vão ter que dar conta de arcar com os custos se elas querem implementar essas tecnologias elas vão ter que arcar com os custos que são necessários do ponto de vista da segurança tentei ser o mais breve possível acho que poderia dar para um outro painel inteiro mas é que a gente passou do tempo e obrigada aí pelas perguntas também Obrigado Obrigado Obrigado